El régimen de Daniel Ortega mantuvo congelados por más de dos meses los precios de los derivados del petróleo, tiempo durante el cual el valor internacional del crudo bajó casi 20 dólares por barril. Esta disminución, según expertos en hidrocarburos, no se tradujo en una rebaja de los precios nacionales de los combustibles que en Nicaragua no son regulados por el Estado y son fijados libremente cada semana por las petroleras. La decisión del gobierno surgió el 22 de octubre, a dos semanas de las elecciones generales en las que Ortega sin competencia política se otorgó su tercera reelección consecutiva para un cuarto mandato en fila. La experta en temas energéticos Patricia Rodríguez y el experto en temas del consumidor Rubén Arriola destacaron que el régimen orteguista desbloqueó los precios de los combustibles cuando en el ámbito internacional el petróleo presenta una tendencia alcista. Tal situación va en detrimento de los consumidores que pagarán los incrementos. La visita del terrorista iraní Mohsen Rezai a Nicaragua el pasado 10 de enero a la toma de posesión de Daniel Ortega fue vista con mucha preocupación por Estados Unidos, reconoció el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, durante una conferencia de prensa. La visita de Rezai a Nicaragua trastornó todo el hemisferio, afirmó Nichols, quien además confirmó que la declaración hecha por la delegación de Argentina durante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos de este miércoles, en la que denunció la presencia de Rezai en Managua fue promovida en conjunto con los Estados Unidos. Nichols evadió responder si la visita de Rezai a Managua es vista como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y se enfocó en señalar la satisfacción de que la denuncia de Argentina en la OEA fue respaldada por 25 países, lo que indica el consenso regional en repudio al terrorismo antisemita. El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, designó a la abogada chilena Antonia Urrejola, expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y exrelatora para Nicaragua, como la ministra de Relaciones Exteriores del nuevo gobierno. Urrejola, quien tiene un fuerte vínculo con el pueblo de Nicaragua, asumirá el cargo el próximo 11 de marzo. Urrejola no pudo asistir a la oficialización del gabinete de Boric, realizada en el Museo de Historia Natural en el Parque Quinta Normal en Santiago de Chile, pero reaccionó a su nombramiento a través de su cuenta de Twitter. Agradezco la confianza depositada en mí por el presidente electo Gabriel Boric para asumir la Cancillería de Chile. Es un honor. Vamos por más multilateralismo, cooperación y diálogo con énfasis en política exterior basada en democracia, derechos humanos y feminismo, comentó la exrelatora y defensora de derechos humanos de Nicaragua. El gabinete de Boric es el primero de la historia chilena con más mujeres que hombres, de un promedio de 42 años de edad con presencia de independientes y con la inclusión de otros partidos ajenos a la coalición Apruebo Dignidad, con la que ganó las elecciones del 19 de diciembre. Alrededor de 200 nicaragüenses forman parte de un grupo de 500 migrantes que este jueves realizó una protesta que culminó en las oficinas de regularización del Instituto Nacional de Migración en Tapachula, México. En el grupo también hay ciudadanos de Honduras, Guatemala, El Salvador, Haití, Venezuela, Colombia y del continente africano. Algunos de los migrantes forman parte de la caravana que salió el 15 de enero de San Pedro Sula, en Honduras, y que fue contenida por las autoridades guatemaltecas. Otros se encuentran varados desde hace tiempo en albergues de esa ciudad mexicana o iban viajando en grupos más pequeños y decidieron unirse a las manifestaciones. Los migrantes piden al Instituto Nacional de Migración les otorgue un documento migratorio en formato digital, con el cual puedan movilizarse a otros estados del país y concretar su proceso de estancia legal en México. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó a través de los decretos presidenciales aprobados por la Asamblea Nacional suspender durante dos años prorrogables la veda para el corte de aprovechamiento, transporte y comercialización de árboles de especie pochote, cedro real y pino, Del pino, los acuerdos incluso establecen que este podrá ser explotado en áreas protegidas. El régimen argumentó que el Instituto Nacional Forestal INAFOR presentó un estudio e investigación que ayudaron a valorar la suspensión de la veda de estas especies. Además, mencionan que la Comisión Nacional Forestal aprobó el informe técnico. El ambientalista Amaru Ruiz de Fundación del Río afirma que el propósito de la suspensión de la veda en estas tres especies es el mismo, de seguir el saqueo de los recursos forestales del país. Ruiz agregó que el gobierno continuará con su modelo neoextractivista con el que beneficia a capitales vinculados al mismo régimen.